Muchachos, tenemos aquí tuitazos de Cayu, Cayu siempre aportando debates y preguntas bastante interesantes Os pongo en contexto, vamos para allá Dice así el Cayu, hola Hola Como consulta para alguien que tenga la data, ¿qué bate de este año 2022 ha superado el millón de visitas? Muchas gracias Bueno, pues las únicas han sido estas Larry Loquillo, Loquillo Carpe Diem y Big One Lobo López Todos comparten Que bueno, para empezar, Loquillo tiene dos de tres Luego la otra es Lobo López, que es Franco Escamilla La cuestión es que de las tres batallas donde se ha superado el millón de visitas Que esto era algo, el millón de visitas, bro, es que parece mentira En qué decadencia nos encontramos de las batallas, ¿no? Porque antes el millón de visitas era como, yo que sé, el comer Hay muchísimas batallas que superan, ya no el millón, dos millones de visitas Más, más visitas, ¿no? Y ahora, como que nos cuesta, nos cuesta mucho, ¿no? Superarlas También el Papo Mecha tiene dos millones, ¿no? Pero el Papo Mecha creo que es 2021, ya estábamos en 2022 Y claro, lo hice del 2022 en cuestión Claro, el Papo Mecha fue del 2021, eso es lo que vamos En lo que llevamos de año, solo han habido tres batallas de FMS Que han superado esto Esto, bueno, en FMS Argentina del 2017, si no me equivoco La época dorada, en fin, el millón era nada Es que era nada, bro Bueno, el Papo Mecha se puede llegar a considerar, fue diciembre, en fin, 28 de diciembre Bueno, se cuenta, si quieres Pero, porque ahí hay un trasfondo, está justamente lo que nos hace falta en batallas Que siempre decimos que son las rivalidades, que tal, que pim, que pam Pero creo que es muy significativo Que ya no llama tanto la atención al público general las batallas O sea, la única pretensión o la única motivación para ver una batalla Y que suscite interés y que llegue a más gente Ha sido que de por medio está alguien ajeno a batallas Ahora sí, es verdad que es Forma parte, ¿no? De batalla del loquillo Pero siempre ha sido como Por eso Como el trovador y tal Ahora ya, freestyler, todo lo que tú quieras Pero claro Aún sigue con la estela esa de que No forma parte Aunque ya forma parte No me malinterpretéis esto Sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Que humorista, que trovador, que tal Y lo mismo pasa con Franco Camilla Que bueno, no forma parte de la FMS de manera oficial Entonces creo que es algo muy significativo Y que refleja un poco la decadencia de views que tenemos O sea, no se han dado mal los enfrentamientos este año Lo que pasa es que no son tan virales, ¿no? Por así decirlo Otros años creo que han habido enfrentamientos Más atractivos que se han viralizado Porque no estaban tan quemadas las batallas Creo que ese es el día de la cuestión Que hace falta renovar Hace falta aire fresco Enfrentamientos nuevos No ver por decimoquinta vez el Blond Chuty Porque si comparas seguramente los Blond Chuty Mira Blond versus Chuty y FMS Vamos a ver una bajada de views de la hostia Blond Chuty y FMS Pues mira Aquí lo tienes La jornada 4 de Salamanco 80.000 visitas Cuando en la temporada 18-19 Ya supera el 1.2 1.2 Más de un millón de visitas Casi un millón el Chuty Blond de la Internacional Este que es de la temporada anterior, ¿no? Medio millón, ¿no? No, temporada anterior Perdón Esto es de Temporada 3 Estamos en la quinta Si no digo algo Hace dos Hace dos temporadas Medio millón O sea, nada que ver Es que fíjate Se han enfrentado hasta en réplica Que esto no lo ha visto ni Dios Chuty Blond Esta es de la primera Más de medio millón O sea Si es verdad que las otras tienen más tiempo Todo lo que tú quieras Pero La decadencia de la repetición constante De los mismos enfrentamientos Te lleva a que la gente ya ni se interese Si, habrá un storytelling De lo que tú quieras Pero está tan que malo enfrentamiento Que ya no suscita interés Pero yo creo que aquí refleja La imperiosa necesidad Que tenemos en batallas De renovar ya Y necesitamos gente atractiva A nivel mediático en batallas Va a ser un loquillo Ok, todo lo que tú quieras Loquillo me sirve una banda Pero nos hace falta más Algo más que loquillo Algo más que Franco Escamilla Que venga a dar una batalla de exhibición Y ya Que fíjate La batalla de exhibición es contra B1 Que B1 no suscita nada A nivel mediático Vamos a ver cómo solucionamos esto Pero o empezamos a potenciar A nuevas estrellas A nuevos freestylers Que sean atractivos a nivel mediático O ni nos expandimos Ni, bueno Directamente nos estancamos del todo Nos estancamos del todo Hace falta potenciar a los chavales de Lander Conformarles personajes Asesorarlos De cara al futuro Pues Y de cara al futuro Y de cara al presente Echarlos una mano A que puedan Resaltar a nivel mediático Hacen falta pues eso Caras nuevas Hacen falta Los truenos Los washes de antaño Una nueva generación Una nueva hornada De este tipo de freestylers Que Lamentablemente Pues no prolifera En todo lo contrario Cada vez hay menos Cada vez hay menos Hay Menos sabía nueva Hay menos atractivos mediáticos Hay una reiteración constante De los enfrentamientos Y una caída en views Por mucho que ahora Hayan estadísticas De que no Es que si juntas FMS Colombia Con FMS no se que Y FMS de esto Y esto te da como resultado Una barbaridad de views Hombre Ahora hay más competencias Hay competencias Prácticamente todos los días Todos los días Los hay pero no los dejan Ser mediáticos Esa es la cosa Hay que darle las oportunidades Hay que bajar a la plaza La élite tiene que entender Que tiene que bajar la plaza En mi país al menos Y empezar a hacer Como esas especies De colaboraciones De featureings Donde Pues bueno Puede salir La próxima estrella Mediática Donde puede salir El siguiente freestyler Que ya no A título individual Para él Le venga bien Porque le va a venir bien Y ya puede conformar Parte de la élite O de la escena mediática Sino que puede atraer También público Que fue por ejemplo El caso de Trueno Que fue el caso de Réplique Que fue el caso de Boss Si no hubiese sucedido El quinto escalón ¿Qué? Pues lo mismo aquí en España Creo que tenemos que tomar Ejemplos Y empezar a hacer cosas Por el porvenir De la cultura Y del freestyle Y entender Que nos hacen falta Caras nuevas Y que este dato Es muy preocupante Que solo haya superado Un millón Larry Loquillo Loquillo Carpedini Y B1 Versus Lobo López Refleja Que Suscita más interés La gente de fuera Del circuito O la gente ajena Del circuito De siempre Que los propios freestylers Es preocupante Ni asesino Ni chuti No, no, no Loquillo Y Franco Escamilla Tócate los cojones ¿Cómo no estancarse En un mundo Que intenta excluir Uno de los mayores Creadores de contenido De su disciplina Son facts Ahí lo llevas Qué buen aporte Para cerrar el vídeo Si te ha gustado Deja un like Comenta Suscríbete Vente a Twitch Se te den el premio en la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada Paz ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!